Gracias. Hola chicos, buenas noches. Para los que van ingresando, por favor recuerden renombrarse con su nombre completo. Y recuerden que cualquier duda que tengan pueden levantar la mano o escribirla en el chat, como ustedes consideren mejor, ¿vale? Si quieres Rolfo, vamos iniciando, por favor. Listo, perfecto. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, bien, señor. Hola a todos los estudiantes, asistentes de hoy, ¿cuántas tenemos hasta ahora? Pocos. Bueno, ese participante. ¿Qué habrá pasado con nosotros? Ahí van llegando, de poquito a poquito. Van llegando. Mientras van llegando, de nuevo, muy buenas noches ya. Espero estén muy bien, que hayan tenido un bonito día, que estén ya adelantando su plataforma. Y, pues, que es muy importante para que vayan avanzando el tema y que también podamos ir participando en estos escenarios de clase. ¿Listo? La idea de hoy es que participen lo que más se pueden, abriendo sus micrófonos, abriendo en el chat, porque, pues, vamos a tratar un tema. ¿Algo pasó ahí? Hay una pregunta de Bradley para preguntar por la bajada de ruta. La bajada de ruta ya la están subiendo, entonces yo creo que, o sea, más tardar hoy está subida y ya mañana sería la explicación de la ruta, ¿vale? Ahí está, ¿listo? Bueno, entonces, va a ser algo muy interesante. Quisiera abrir con una pregunta. Bueno, ya empezar con la presentación. Bueno, esto es un tema también largo como todos los de historia, pero que también se hace muy interesante en la medida que corresponde a nuestra contemporaneía, como ya se los venía diciendo. Y quisiera hacerles una pregunta inicial. ¿Ustedes se creen, o bueno, no es que se crean, ¿a qué lado va más su inclinación ideológica o política? Es decir, ¿le tiran un poquito más al capitalismo o un poquito más al comunismo? Para que vayan respondiendo, igual no hay lío, pues, si aún no saben. Pero de pronto, si alguno lo tenga muy claro y lo escriba. Elisa Valentina dice capitalismo. Listo, dice capitalismo. ¿Quién más por ahí? Pablo Pachón dice capitalismo. Santiago Zapata dice ninguna. Y ahí, apague y vámonos. Bueno, Santiago Zapata dijo, bueno, capitalismo. Ok, entonces, tres capitalistas, ningún comunista va a ir en este chat. ¿Listo? ¿Por qué les hago esta pregunta? Surge primero de... Primero de... Ok. Es que Santiago Molina me está diciendo, profe, abre un chat para que podamos poner las opiniones. Podamos. Usted debe ser la palabra, pero creo que, bueno, Valentina es la que maneja la suerte. ¿Listo? Jorge Eduardo dice capitalismo y socialista. Hay cosas en los dos que me gustan. Ok, listo. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Uno, porque la guerra fría solo sí se puede entender si entendemos el ejercicio ideológico de confrontación. ¿Cierto? Ok. Hay unas preguntas generadoras. Para también, para ver un poco la discusión, podemos decir que hoy vivimos en una guerra fría. ¿Y qué papel tiene Colombia y Latinoamérica respecto a las potencias mundiales? Y ojo, porque en esta discusión vamos a mirar cómo se ha transformado el mundo en términos de potencias y organización mundial. Es decir, veníamos o venimos de un contexto histórico donde Europa es la cabeza mundial, ¿sí? Son los dominadores políticos y organizativos del mundo, ¿cierto? Lo veíamos con las invasiones y con el colonialismo europeo. A partir de esto, y que les decía que la repartición de África me va a generar a mí la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial posterior, como consecuencia y antecedente a la Primera Guerra Mundial. Después de eso se me va a generar, en 1945, un escenario que se va a llamar la Guerra Fría. Desde Europa, como un ejercicio central dominando el mundo, ¿sí? Y es Europa, digamos que no es un país único. Vamos a cambiar a un contexto bipolar, que va a ser el contexto de la Guerra Fría, que va a ser la Unión Soviética y Estados Unidos. Por un lado, dos potencias mundiales dominando y agenciando las políticas mismas de administración y ejercicios políticos ideológicos en el mundo. Se cae la Guerra Fría en 1989, con la caída del muro de Berlín. Vamos a entrar a un mundo unilateral, gobernado por Estados Unidos, dando las direcciones comerciales, económicas del mundo. Pero ahorita estamos entrando a otro escenario, gracias al COVID. Ya estamos entrando a un ejercicio multilateral. Recuerden, veníamos de un mundo bipolar a un mundo unilateral y ahorita nos estamos enfocando a un mundo multilateral. Tengan muy presentes esos escenarios, porque esto es un análisis de contexto actual. ¿Nadie más respondió por ahí si era capitalista, comunista? No. Bueno. Bueno, listo. ¿Qué es la Guerra Fría? En términos muy prácticos, ¿cierto? Es un conflicto entre dos potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética o Rusia. El conflicto se desarrolla a nivel mundial y es indirecto. Es decir, no hay un choque directo entre las dos potencias, sino que se van a desarrollar conflictos en distintos lados del mundo. Y principalmente es una confrontación de carácter ideológico entre el capitalismo y el comunismo. Sencillito, muy básico, ¿ok? Les voy a compartir el enlace de un video que quiero que vean. Y ya que algunas personas dijeron ya su posición que yo soy capitalista, yo soy comunista, a partir de este video, digan o asumo que soy capitalista o voy a mirar de pronto algo del socialismo, etc. Entonces... 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 Ok, ahí lo envío. No sé si le salga a todos, o si no, Valentina, me haces el favor. Sí, ahí sí. Perfecto. Listo, el video dura. Es un poquito larguito, pero vale la pena. Ahora seis minuticos el video. Es decir, tenemos hasta las 16. ¿Ok? Entonces... Espero que todos lo abran y lo vean. ¿Cuál es la diferencia entre capitalismo y socialismo? A pesar de que el capitalismo y el socialismo son escuelas de pensamiento económico y político un tanto opuestas, comúnmente son usadas de forma complementaria. En la actualidad, el capitalismo es el modelo más utilizado a nivel mundial. Los argumentos del debate entre socialismo y capitalismo se centran en la igualdad económica y el papel del gobierno. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de la reducción de esta a través de programas que benefician a los pobres. Por ejemplo, la educación pública gratuita o de la salud subsidiada, la seguridad social para jubilados, etc. Por otro lado, los capitalistas creen que el gobierno no utiliza recursos económicos tan eficientemente como lo hacen las empresas privadas. Y por lo tanto, la sociedad es mejor con el libre mercado, determinando los ganadores y perdedores económicos. Un sistema capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la creación de bienes o servicios con fines de lucro. Los capitalistas defienden al libre mercado, fomentan la competencia y los intercambios voluntarios de bienes, servicios y mano de obra. Un sistema socialista se caracteriza por la propiedad social de los medios de producción. Por ejemplo, las empresas cooperativas, la propiedad común, la propiedad pública directa o empresas estatales autónomas. Los socialistas abocan por una mayor participación del gobierno en la gestión de la propiedad social, en la planificación y organización de empresas económicas y en la regulación de las empresas para garantizar la imparcialidad. Críticas al capitalismo. El capitalismo es criticado por fomentar las prácticas de explotación y la desigualdad entre las clases sociales. En particular, los críticos argumentan que el capitalismo conduce inevitablemente a los monopolios y las oligarquías y que el uso del sistema de recursos es insostenible. En su obra El capital, Karl Marx, uno de los más famosos críticos al capitalismo, afirma que éste se centra en las ganancias y la riqueza en las manos de unos pocos que utilizan el trabajo de los demás para obtener esa riqueza. Como postuló el economista británico John Maynard Keynes, oligopolios y monopolios luego pueden llevar a las oligarquías, gobiernos de unos pocos, o el fascismo, la fusión del gobierno y las corporaciones con poder monopólico. Críticos como Richard DeWolf y grupos ambientalistas también afirman que el capitalismo es destructor de los recursos naturales y humanos, así como perjudiciales para la estabilidad económica. Los factores no planificados, casi caóticos de una economía capitalista, con sus recesiones, desempleo y la competencia, a menudo son vistos como fuerzas negativas. Cuando el capitalismo va ligado al imperialismo, como se expone en las obras de Vladimir Lenin, el capitalismo también es visto como un destructor de las diferencias culturales. La difusión de un mensaje de identidad en todo el mundo, que socava o ahoga las tradiciones y costumbres locales. Críticas al socialismo Los críticos del socialismo tienden a enfocarse en tres factores. La pérdida de la libertad y los derechos individuales. La ineficiencia de las economías beneficiadas o controladas. Y la incapacidad de implementar el socialismo en base a la teoría, debido a que sus fundamentos son utópicos. Basados en el crecimiento y la prosperidad a largo plazo, a las economías planificadas o controladas típicas de los estados socialistas les ha ido mal. Louis Wimbach, un economista austriaco, argumentó que la fijación de precios racional no es posible cuando una economía tiene un solo propietario de los bienes, el Estado. Ya que esto conduce a desequilibrios en la producción y distribución. Debido a que el socialismo favorece a la comunidad sobre el individuo, la pérdida de las libertades y derechos se considera antidemocrático en el mejor de los casos y totalitaria en el peor. La filósofa objetivista Ayn Rand afirmó que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, ya que si uno no puede poseer los frutos de su trabajo, entonces la persona está siempre sujeta al Estado. Un argumento similar planteado por los críticos del socialismo es que la competencia, que se considera un rasgo humano básico, no puede ser legislado sin socavar la voluntad de lograr más, y que sin una compensación adecuada a los esfuerzos de uno, el incentivo para hacerlo bien y ser productivo o más productivo disminuye o desaparece. El socialismo es a menudo criticado por principios que no son socialistas, sino más bien comunistas o un híbrido de los dos sistemas económicos. Los críticos señalan que la mayoría de los regímenes socialistas no han logrado obtener resultados adecuados en términos de prosperidad económica y el crecimiento. Los ejemplos citados van desde la antigua Unión Soviética a los regímenes actuales en China, Corea del Norte y Cuba, la mayoría de los cuales eran o están más en el extremo del espectro comunista. Con base en evidencia histórica de los gobiernos comunistas, hasta la fecha extencia hambruna, la pobreza severa y colapso son los resultados finales de intentar controlar una economía basada en los planes de cinco años y la asignación de personas a puestos de trabajo y las tareas como si el país fuera una máquina en lugar de una sociedad. Una observación común acerca de las economías socialistas o comunistas, particularmente restrictivas, es que con el tiempo se desarrollan clases, con funcionarios del gobierno como los ricos, una franja como clase media y una gran clase baja, compuesta por los trabajadores. Argumento que usan los partidarios del capitalismo para señalar que a final de cuentas los dos modelos terminan teniendo las mismas estructuras sociales. Ok, yo ya lo vi. Santiago dice, profe, comparte la pantalla completa, no se puede compartir el video porque estas clases se suben a YouTube y al ver que hay un video, YouTube lo identifica y baja el video por plagio. Entonces, toca con el enlace así como lo estamos manejando. Espero ya lo hayan visto, vamos a darle dos minutitos más. ¿Tú ya lo viste, Valentina? ¿Lo viste, la pregunta? Sí. Sí, 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 yo también lo vi, ya lo vi, ya acabé de verlo. Bien. Igual, dos minutitos más. Sí. Profe, yo acabo de entrar y no me aparece el link. Ya te lo envío. Sí. Chicos, mientras esperamos a que los demás vean el video, si ya acaban de verlo, por favor, podrían renombrarse con su nombre completo para la asistencia. Gracias. Gracias. Ya tengo el dato de cuántos deberíamos ser. Bueno, en un escenario ideal. Ah, mira, Tatiana Romero tiene una pregunta. Tatiana, si quieres activar tu micrófono. Dale. ¿Ya no? Bueno, Tatiana. No, ya no, ya bajo la mano. Bueno, ok. Por el chat que no. Listo, creo que ya lo vieron. Vuelvo y repito la pregunta. En ese contexto, en ese escenario donde hay una breve explicación sobre los dos modelos, ¿quién es o quién se denomina capitalista o quién se denomina socialista o comunista? Si quiere alguien participar, levanten la mano. Sí, sería una muy buena idea escuchar sus voces también. Igual no pasa nada. Luisa Valentina, Aroca, dice, lista. ¿Quién está? Siento. Igual bien, mi perdón. ¿Hay alguien más, chicos? Bueno, si no se animan a hablar, entonces si quieren escriban ahí por el chat. Yo sigo considerando el capitalista por tal cosa o el socialista por tal cosa. Luisa Valentina dice capitalista. Prefiero eso al socialismo. Bueno, listo, bien. Bueno, esto va a ser un tema extenso y ojalá se pueda debatir un poco. La idea es que yo sea un poco el abogado del diablo para ponerlo en términos concretos para defender el socialismo. Hay un antecedente, bueno, hay un antecedente histórico muy importante. O bueno, quiero que primero determinemos uno ideológicamente esto. Porque esto solo se puede entender, como ya lo ha dicho en un inicio, a partir de lo ideológico. Son dos posturas económicas, es una política económica y una ideología económica completamente opuestas, como lo vieron en el video también. Y las dos, al generar dos posturas ideológicas distintas, se enmarcan también un modelo de sociedad distinto y un modelo de pensar distinto. Es decir, los socialistas piensan de una manera al mundo y los capitalistas piensan de una manera al mundo, completamente distinta. ¿En qué está basado ese comportamiento? En un ejercicio colectivo e individual. El individual es en el capitalismo y en el colectivo es en el comunismo. Por ejemplo, en el capitalismo, yo voy a estudiar medicina para no ser un lustraotas. Ese es como el ideario de la persona, pues, dentro del ejercicio del capitalismo. Yo voy a estudiar una carrera profesional porque yo no quiero ser un lustraotas. A cambio, en el comunismo, cambia la perspectiva porque se dice, yo voy a estudiar medicina para ayudar a los lustraotas. Entonces, ahí hay dos, hay una diferencia sustancial muy fuerte en el comportamiento de las sociedades. Por un lado, en el capitalismo es quien se salve, y en el capitalismo y en el comunismo es vamos a ir a ver cómo nos salvamos entre todos. Y eso es fundamental. En los dos escenarios existe el Estado, pero el Estado comunista, el Estado socialista, y ahorita vamos a ver la diferenciación entre el comunismo y el socialismo, es un Estado que propende por garantizar los derechos necesarios para una vida digna de las personas. ¿Qué es lo que se necesita para vivir dignamente? ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué creen ustedes que es lo mínimo para vivir dignamente? Escucho voces. ¿Tienen los micrófonos, chicos, o escriban por el chat? Me dijeron que hiciera muchas preguntas para incentivar la discusión, entonces vamos a hacer muchas preguntas. ¿Puedo opinar? Por favor, Valentina. Pues para mí, la educación, acceso a la educación. Muy bien. ¿Educación mínimo? ¿Qué más se necesita para vivir dignamente? ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre? Ah, mira, Jorge Eduardo dice, vivienda, salud y educación. Bien, con eso, y bueno, y trabajo, ¿no? Faltaría el trabajo, ¿no? Si tú tienes trabajo, tienes vivienda, trabajo, salud y educación, ya con eso vives, no necesitas nada más. Pablo Pasión dijo derecho al trabajo. Ahora bien, eso en teoría, en teoría lo debería generar un Estado, ¿sí? En el Estado socialista, eso es el sujeto de trabajo, ¿sí? El Estado se enfoca para garantizar esos derechos y otros más, pero eso es fundamental. Es en el Estado capitalista, en el papel se dice que también tiene que garantizar esos derechos, pero hagamos una evaluación al Estado colombiano en esos cuatro términos. Salud, educación, trabajo y vivienda. Hagámosle una evaluación y un juicio político a, digamos que a los gobernantes del Estado colombiano que ahí deben agenciar también esas mínimas para tener una vida digna. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo estamos de salud? ¿La salud se garantiza? Tatiana Romero levantó la mano. ¿Quieres activar el micrófono, Tatiana? Otra vez, fue por el lugar. Hey, ya compañeros, ya llevamos la tercera clase, ya quítesele miedito de participar. Igual ni los vemos. Michelle dice, yo diría que no se garantiza con el gobierno. Pachón levantó la mano, me pareció. Sí, Pablo Pachón. ¿Pablo? Pues, la verdad, yo pensaría que acá asegurado el estudio. Es como el único derecho, escasamente que, como que si asegura el Estado, la salud, obviamente jodida, pues la burocracia también tiene, no es como una sorpresa que eso tiene, pues, matado al país. Pues, porque igual, el empleo, bueno, digamos, en el distrito y en el Estado también se consigue empleo, pero, pues, mucho más allá de eso, no. Derecho a la vivienda, pues, los subsidios, pero, pues, digamos que eso es muy limitado, la verdad, en mi opinión. ¿Quién más por ahí? Creo que ahorita dos personas habían levantado la mano. Pero la, la, la bajó. ¿Alguien más por ahí levantó la mano que quiera hablar? Ah, mira. Jesús, eh, Jesús David dice, tiramos a ser capitalistas porque la salud es el que tiene dinero para este país. Ajá. Pongámoslo ahora. Dime, dime, qué pena. Valentina. Valentina, ah, bueno, ¿no? Ahí levantó la mano, Valentina. No hagan la, están haciendo la mague, la bajó, la subo. Dale, dale, no pasa nada. Valentina. O Tatiana Romero dice, profe, yo. Bueno, les digo, pues, ven. Sí, ok. Sí, creo que están haciendo, como que la levanto, la bajó, la levanto. Sí, pero bueno, bien. Pongámoslo en el contexto del COVID-19. Suponiendo que el Estado comunista sea funcional, en este momento de COVID en el que nosotros nos encontramos, ustedes, ¿cuál Estado requerirían? ¿Un Estado que le garantice a usted las mínimas de subsistencia o el Estado colombiano, que es un Estado capitalista, que, pues, ustedes se evaluarán? Abro otra vez el espacio para que hablen. Con esa pregunta en el escenario del COVID. Tatiana Romero dice, salud. Yo imagino que dice que se les garantice la salud. ¿Quién más por ahí? No todos. ¿Dónde están, Jipers? Me va a tocar hacerles como un quiz. Sí. El que responda tiene un punto extraño en la hoja de ruta. Sí, me va a tocar. Ah, mira, Pablo Pachón. En estas circunstancias, lo más conveniente sería Estado comunista. Daniel Felipe Castellanos dice, garantizar el trabajo. Bien. Sí, y si ven que estos escenarios ponen en discusión cuál es el papel del Estado y cuál debe ser el papel del Estado, esa es la discusión que se da dentro del ejercicio y el punto de disputa entre la guerra ideológica, entre la guerra fría. El papel del Estado. ¿Cuál debe ser ese papel del Estado? Dentro de un contexto también económico. Un Estado no se puede alejar del contexto económico. Entonces, vamos a tener dos ejercicios. Uno es el socialismo y uno es el capitalismo. Como lo vieron en el video, el capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Lo necesario para que el sistema, las herramientas necesarias para que el sistema económico me funcione. Es decir, ¿qué necesito para que me funcione el capitalismo? La banca, las empresas, las fábricas, etcétera. O sea, sin eso, sin eso, el capitalismo no funcionaría. ¿Qué hace el socialismo? El socialismo va a recoger lo que hace el capitalismo, pero él va a socializar los medios de producción. Es decir, si en el capitalismo una persona tenía la empresa de zapatos, la fábrica de zapatos, el Estado comunista lo que va a hacer es quitarle, y esa es la palabra concreta, quitarle la empresa a esa persona que era única dueña, tomarla él, administrarla él, y la riqueza que produce esa empresa, socializarla para todas las personas que habitan un territorio. A cambio, en el capitalismo, las riquezas que se producen bajo esa empresa, la riqueza solo se queda para el dueño, no se reparte. Entonces, ahí en el modelo capitalista se empieza a generar una desigualdad, que es una de las cosas que pelea el comunismo, el capital y el socialismo, y es que el capitalismo, al generarse la explotación del hombre por el hombre, pues van a haber unos más ricos y unos más pobres. Así de sencillo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Hay un señor, ustedes lo vieron ahí, un señor que se llama Carlos Marx, ven, yo no sé si lo tengo acá. Bueno, sí, acá lo tengo. Entonces, acá vemos a dos señores. Este señor de acá es Carlos Marx, y este señor que lo acompaña acá es Federick Engels. Y ellos hacen, o principalmente Marx, hace un libro, bueno, tres tomos gigantescos, esto es algo resumido de un tomo, que se llama El Capital. Y lo que va a hacer Marx en esos escritos, él va a decir cómo funciona el capitalismo, ¿sí? Hay algunas personas que dicen que Marx inventó el capitalismo, pero no, al contrario. Él va a decir cómo funciona el capitalismo, obviamente él no recoge todas las ideas, recoge algunos escritos de Adam Smith, bueno, de teóricos económicos de la época, pero él sí va a sacar algo clave y algo fundamental que me va a cambiar el mundo y me lo va a dividir en dos. Y eso es un concepto que se llama plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es la ganancia que se gana el patrón por el trabajo asalariado del obrero. Es decir, vamos a... Les voy a poner acá un ejercicio para que entendamos un poco cuál es el escenario mismo del capitalismo. Está, digamos, el empresario, él tiene una fábrica de zapatos. Él tiene una fábrica de zapatos. El señor empresario, ¿sí? Que en términos marxistas y que se va a comprender dentro de ese ejercicio de la Guerra Fría, ese señor se va a denominar el burgués. El burgués, ¿cierto? Ese burgués es dueño uno del capital. Del capital, de la fábrica. Y, bueno, del capital y la fábrica como tal. ¿A qué me refiero con el capital? Y es una de las... De las... De las problemáticas muy difíciles y que la mayoría de personas que no entienden el ejercicio económico y que dicen ser capitalistas no entienden. Y es que el capitalista como tal es el que es dueño del capital. Es el que es el dueño del dinero para poder invertir. Pero digamos que ese capital no se reduce a decir tengo 5 millones de pesos y lo invierto en... No sé, en verduras y me pongo a venderlas en la calle. Eso no lo hace usted un burgués. ¿Quién es un burgués en Colombia? Un burgués en Colombia es Sarmiento Angulo, que es el 153 más rico del mundo. Imagínense, somos 7 millones... 7... Perdón, 7 mil millones de habitantes en el planeta. 7 mil millones de habitantes en el planeta. Un chorrero de gente, ¿no? Y Sarmiento Angulo, colombiano él, dueño del grupo Aval, es decir, del Banco Popular, del Banco Avevillas, de todos los banquitos por ahí. Pues el señor es el 153 más rico del mundo de 7 mil millones de personas. Yo soy el 7 mil millones, por ejemplo. Él es el 153. El señor tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Una cantidad enorme, ¿sí? Pues imagínense ustedes que van, sacan plata del cajero y solo por chuzar y sacar su plata, él, pues, recibe una comisión por eso. O los que ya estamos aportando a salud, a una pensión privada, pues, y si es a porvenir, a protección, creo que es protección la que es dueña de Sarmiento, pues le estamos dando la plata a ese señor por nuestro trabajo, ¿listo? Ese es el verdadero capitalista, ¿sí? No el señor que tiene su carro Renault 12 y se pone a vender comida en la calle en su Renault 12 con el audio clásico del señor que siempre anuncia las cosas de venta de la calle. Él no es un capitalista, el capitalista verdadero es Ardila Lule, que es dueño de RCN, que es dueño de Postobón, que es dueño de Atlético Nacional, que es dueño de la mayoría de refinadoras de azúcar del Cauca, una persona que tiene poder. Y estas personas que normalmente tiene poder generan políticas, ¿sí? Ustedes se preguntarán un momento, ¿por qué Duque en plena pandemia saca, le regala 17 billones de pesos a los bancos a Sarmiento Angulo? No es mejor porque, claro, ellos están camuflando las cifras diciendo les vamos a dar 17 billones de pesos a los bancos para que los bancos los presten y las personas puedan adquirir esos préstamos y se puedan recuperar económicamente. Uno dice, un momento, un momento, ¿qué está pasando? Lo que se debería hacer y lo que un Estado de carácter socialista o comunista debería hacer es que esos 17 millones de pesos se conviertan en subsidios, no en préstamos. Es decir, Valentina necesita dinero, entonces, Valentina, toma un millón de pesos, es un subsidio que te da el gobierno para que puedas sobrevivir en pandemia. ¿Pero qué te dice a ti el Estado capitalista colombiano? Valentina, el banco le va a prestar un millón de pesos, usted, ¿para qué va que nosotros somos buena onda y buena gente? Usted va a tener un año para que me pague ese millón de pesos, con interés, obviamente, porque el banco tiene que ganar dinero. Entonces, miren la diferencia que hay entre los dos en plena pandemia. Creo que había una, no sé, vi algo ahí como en el chat, o me confundí. No, creo que no. Bueno, ok, ¿listo? Yo les estaba diciendo y qué es lo importante de este señor Marx. Este señor, este señor va a decir, bueno, está el señor, empresario, el burgués, dueño del capital, que ya veníamos mencionando, él tiene su fábrica, él es dueño del capital y dueño de la fábrica, ¿sí? Él tiene un capital y él va a invertir mil pesos de su capital en materias primas. ¿cuáles son las materias primas que necesitamos para zapatos? No sé, caucho, para las suelas, hilo, pegante, cuero, para hacer zapatos, ¿sí? Entonces, materias primas. Sería caucho, hilo, etcétera, ¿listo? Caucho, primas. Ok, materias primas, ¿cierto? ¿Qué le hace falta a este señor para realizar los zapatos? ¿Personal? El personal, ¿cierto? El trabajador. El trabajador, según Marx, en el capitalismo, lo va a denominar el proletario. ¿Sí? ¿Qué es el proletario? El proletario, lo único que tiene es su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Es decir, si el proletario, yo soy un proletario en estas condiciones, si yo no trabajo, pues, muero de hambre, sencillo. Entonces, lo único que tiene el proletario es su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Entonces, este señor burgués le va a decir al proletario, proletario, necesito que me haga los zapatos, ¿acepta o no acepta? Pues, el proletario le tiene que decir sí, porque si no trabaja, pues, ¿cómo va a sobrevivir? Entonces, el señor burgués le va a decir, mire, usted me va a trabajar a mí ocho horas. me va a trabajar ocho horas, ¿sí? De esas ocho horas, él en cuatro horas, el proletario en cuatro horas me saca cuatro pares de zapatos, zapatos, ¿cierto? Esos cuatro pares de zapatos en una ganancia neta, vendidos, producidos, etcétera, me va a generar a mí dos mil, ¿sí? Dos mil pesos. ¿Qué le va a decir el señor burgués? De esos dos mil, yo saco mil. ¿Mil de qué? Mil del capital que le invirtió, recuerden que le invirtió mil pesos en capital. ¿Cuánto queda? Mil pesos, ¿cierto? ¿Qué va a decir el señor burgués? Mire, de esos mil, lo vamos a dividir quinientos y quinientos entre usted y yo. Es decir, el burgués se queda con quinientos y el proletario se queda con quinientos. ¿Sí? ¿Por qué el burgués dice eso? Pues mire, yo puse el capital, puse la fábrica, puse las herramientas, pues lo mínimo que me voy a ganar es la mitad, ¿cierto? ¿Y usted que hizo los zapatos se gana la mitad? ¿Ahí estamos bien? ¿Vamos sintonizados? Ok. ¿Qué hace falta? No sé venderlo. No, ya se vendieron los zapatos, ya se pagaron impuestos, dos mil pesos fue el producto de estos cuatro pares de zapatos. Dime. Jorge Eduardo dice comprador. No, ya, o sea, ya se vendieron los zapatos, ya pagaron impuestos, ya se pagó el IVA, todo lo que ustedes quieran, o sea, fueron dos mil pesos en la ganancia de esos cuatro pares de zapatos. ya dijimos, saca sus mil del capital, reparte los mil quinientos y quinientos entre el burgués y el proletariado, ¿qué hace falta? Pablo Pachón dice reinversión. No, no, el burgués ya no va a ser más zapatos, pero hace falta algo. Pueden abrir sus micrófonos, pueden escribir. Daniel, bueno, Daniel Felipe dice la inversión para hacer más zapatos, pero ya, ya no, creo que no. No, dime. No, no sé, estoy pensando. Ok, faltan cuatro horas de trabajo. Habíamos dicho, él le dice, trabajé ocho horas, él en cuatro horas me saca cuatro pares de zapatos. ¿Qué hacen falta? Cuatro horas de trabajo, ¿cierto? ¿Cuántos pares de zapatos hacen esas cuatro horas? Otros cuatro pares, ¿cierto? ¿Cuánto es el costo neto de esos cuatro pares de zapatos? Dos mil. Dos mil, ¿cierto? Esos dos mil, ¿para quién se van? Se van para el señor burgués. Ah, ok, sí. Sí, este producto es lo que Mars va a llamar plusvalía. es decir, estas cuatro horas de trabajo es la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Entonces, acá vemos que este señor tiene, acá puse cinco mil, son quinientos, tiene quinientos pesos del trabajo, ¿sí? y dos mil pesos de riqueza. Estos dos mil pesos son la riqueza, estos son la riqueza y estos quinientos son la ganancia, ¿sí? Esta riqueza es producto del trabajo de explotación del hombre por el hombre. Por eso, los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿sí? ¿Cuál es el sueldo mínimo? El sueldo mínimo es para que usted pueda sobrevivir y pueda ir a trabajar al otro día y generarle riqueza a estas personas, ¿sí? Fuerte, un choque fuerte, como que, ¿qué está pasando? Es decir, es decir, si usted trabaja por un mínimo en una empresa, usted tiene que generar dos veces su mínimo. Usted no le van a, si usted produce en su fuerza trabajo un mínimo, pues usted no le van a pagar un mínimo por la fuerza de trabajo que usted haga, sino que usted tiene que generar una ganancia y una riqueza. Entonces, mínimo tiene que hacerlo, es que esa palabra mínimo, o sea, ese mínimo, este mínimo tiene que generarme dos mínimos para que se le puedan pagar un mínimo. Si usted no lo genera, pues le acumulan el trabajo a otra persona, muy sencillo. Entonces, esa es la teoría de plusvalía que va a manejar Marx y es lo que va a entender como una relación, como una relación de explotación del hombre por el hombre. y eso va a cambiar el mundo. ¿Por qué va a cambiar el mundo? Porque él va a llamar algo que se va a llamar la conciencia de clase. ¿Y qué es la conciencia de clase? Existe una conciencia de clase burguesa y una conciencia de clase proletaria. ¿Cuál es una conciencia de clase burguesa? La de Duque, aunque Duque no es un burgués, realmente, Duque es un enviado de los burgueses. Aquí maneja el Estado, pero él no es un burgués, él no es dueño de las empresas. ¿Quién es el burgués? Pues, burgués es Uribe, por ejemplo. Pues, que tiene una finquita chiquitica al hombre, igual de grande a Bogotá. Michelle tiene una pregunta. Dice, ¿las diferencias de clases también intervienen aquí? Claro, fundamental, porque es que estos dos escenarios, o sea, hay ricos y hay pobres. Hay unas clases sociales, ¿cierto? Ahí están las personas, bueno, dependiendo de donde estemos, pero la mayoría de ciudades de Colombia es así, creo que menos en Medellín y creo que menos en Bucaramanga, pero digamos como en Bogotá y en varias zonas del país, ciudades, los ricos viven en el norte y los pobres vivimos en el sur. Entonces, ¿cómo se va a manejar esta conciencia de clase? Duque, que es un representante de la burguesía, promueve unas políticas y en crisis de pandemia, pues él va a decir, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pedir dinero, vamos a pedir todo el dinero y vamos a generarle una ganancia a los bancos como ya lo había explicado anteriormente. Esta es una conciencia de clase burguesa, ¿sí? ¿Él está beneficiando al pueblo colombiano? No, en nada, es malo, se está dejando morir de hambre, ¿sí? Porque el problema de la pandemia es que las personas no pueden salir a trabajar, no tienen un trabajo, o sea, es decir, el Estado no está garantizando el trabajo y la plata que debería ser para poder subsidiar a esas personas que no tienen trabajo se las están dando a los bancos, es decir, hay una conciencia de clase burguesa, es decir, venga a ver cómo nos ayudamos nosotros como los ricos del país para que no nos dé tan duro esta pandemia. Esa es una conciencia, espero me haga entender un poco en el ejercicio. ¿Cuál es una conciencia de clase proletaria? Una conciencia de clase proletaria es la que se da cuenta del ejercicio de explotación que se genera a través de la plusvalía, es decir, si yo soy trabajador y me doy cuenta que a mí mi empleador me explota laboralmente, pues lo único que yo tengo que hacer es buscar a otras personas que se sientan igual de explotadas y organizarme. ¿Sí? ¿Y para qué me organizo? Me organizo para derribar derribar el sistema capitalista y instaurar el sistema socialista. ¿Sí? ¿Cómo hacen eso? Pues a través de todos los procesos que se han hecho en Latinoamérica, las guerrillas, los movimientos sociales y los movimientos sociales en Rusia, en China, etcétera, y que me van a armar ese compendio mismo de la Guerra Fría. ¿Listo? Entonces, para que abran el micrófono y me cuenten si queda claro o hay preguntas sobre esto, porque esta, esta pequeña explicación que les acabo de dar es la sustancia fundamental de todo el problema de la Guerra Fría en el mundo. Entonces, por favor, si hay preguntas, cuéntenme. abran sus micrófonos. No todos. O sea, eso quiere decir que he entendido este concepto muy bien. Independientemente si ustedes lo creen verígico, lo creen real, esta explicación que les estoy dando va a ser la base fundamental del ejercicio comunista y socialista. Si ven que acá hay una postura, una postura burguesa, una postura proletaria, es decir, ellos van a ser los socialistas y ellos van a ser... Bueno, hay dos. Pablo Pachón dice, ¿cuál es la diferencia puntual entre el comunismo y el socialismo? La diferencia puntual va a ser la siguiente. Uno, es que el capitalismo me genera escenarios de poder a partir del Estado. ¿Cuál es el poder? La clase burocrática. Entonces, vamos a tener al presidente, vamos a tener a una serie de gente que está en el Estado que va a utilizar ese poder para utilizarlo y financiar o ayudar a su clase que esté en el poder. O puede ser la proletaria, puede ser la burguesa. En este caso, en su mayoría en países capitalistas va a ser la burguesa. ¿Qué dice el comunismo? El comunismo dice, hay que acabar con las clases sociales. No tienen que haber ni burgueses ni proletarios. Hay que acabar el sistema de clases sociales en el mundo. Y porque las clases sociales es un ejercicio repetitivo que se ha venido dando a través de la historia. En el mundo esclavista vamos a encontrar al esclavo, al esclavista. En la edad media vamos a entender al vasallo y al señor feudal. Y acá en el capitalismo vamos a encontrar al burgués y al proletariado. Nos manejamos siempre en un escenario de lucha de clases. Una lucha de clases que siempre se transforma y siempre genera nuevas cosas. ¿Qué va a decir el comunismo? Hay que acabar con las clases sociales. Si no hay una clase burguesa, y no hay una clase proletaria, todos viviríamos en una paz y armonía medianamente buena. Pero es necesario también acabar con el Estado porque el Estado es sinónimo de poder. Entonces, acabamos con el Estado y acabamos con las clases sociales, con la burguesía y con el proletariado en este caso. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es el paso transicional que se tiene que dar previo al comunismo. ¿Por qué se tiene que dar? Porque estas personas que se organizan, los proletarios que se organizan, se tienen que tomar el Estado. El Estado que lo posee en estos momentos la burguesía. ¿Cómo se lo va a tomar? Por cualquier medio. ¿Cómo se lo va a tomar? La historia siempre a partir de hechos violentos. Solo hay una expresión democrática, pero después fue asesinado ese presidente. Normalmente se hace con un ejercicio violento, guerrillas, organización social, violenta, armada para tomarse el Estado. ¿Por qué? Porque es que el burgués no va a soltar el Estado fácilmente. Ellos no van a soltar el poder porque el poder es lo que los ha mantenido como burguesía y sabiendo que teniendo el Estado van a poder monopolizar y generar políticas económicas que le generen ganancias a ellos. El proletario se tiene que hacer con el Estado y cuando ellos se hacen con el Estado en un primer momento digamos que hay una revolución mañana en Colombia y digamos que los de izquierda de Colombia se toman el Estado ellos se tienen que afianzar en su poder en su Estado porque la burguesía no va a desaparecer al otro día. La burguesía va a hacer un ejercicio de presión otra vez para volver a recuperar ese Estado. Ejemplo, Venezuela. Venezuela en teoría no en la práctica lo va a poner en teoría está siendo gobernada por la clase proletaria para ponerlo en términos complejos y concretos a la vez. ¿Quién es Luisa Tintori? ¿Quién es se volvían todos estos personajes que generaron el pseudo-presidente ¿cómo se llama? Ya se me olvidó hasta el nombre el pseudo-presidente de Venezuela que obviamente no es Maduro sino el otro el que se hace llamar presidente que alguien me ayuda Guaidó. Guaidó. Muy bien. ¿Sí? La clase de Guaidó es la clase burguesa que está intentando recuperar el poder. Entonces tenemos a Lila Tintori al esposo a toda esta clase que antes eran los dueños de las petroleras en Venezuela antes de que llegara Chávez y lo que están haciendo es volver a recuperar ese estado que era de ellos antes de que Chávez llegara al poder. Entonces ahí se manejan unas relaciones todavía entre burguesa y proletaria. En teoría marxista ¿qué es lo que tiene que hacer el proletario? Radicalizarse en el poder y generarme a mí la dictadura del proletariado y eso es lo que está haciendo Maduro. Radicalizarse en el poder haciendo una dictadura. ¿Sí? Repito, esto es en términos teóricos más no prácticos porque en la práctica vemos que en Venezuela pasan cosas que a veces no nos gustan y que a veces no es entendible. Pero esto es como para aterrizarlo en ese ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el proletario? Apoderarse del poder, generarme una dictadura del proletariado y tratar de acabar las clases sociales a futuro, eso es una lucha larga, ¿sí? Para apenas se acabe la clase burguesa, desaparecer la clase proletaria y de por sí acabar con el Estado y generarme un Estado comunista. ¿Qué es el comunismo? Comunidad. De ahí viene la palabra. La comunidad, el común. ¿Sí? Ese es el comunismo. ¿Preguntas? Aquí había una anterior. ¿Los países socialdemócratas cómo funcionan? Eso es un escenario, digamos, esto es un escenario la socialdemocracia es la gente progresista, es decir, Petro, por ejemplo. Petro es un socialdemócrata, no es un comunista o un socialista como lo hace ver la derecha colombiana, ¿sí? Él es un socialdemócrata que cree que a partir de reformas y a partir de la lucha democrática y parlamentaria se puede cambiar las condiciones estructurales del país. Todo por la vía del diálogo, ¿sí? Los que son más radicales en el asunto que serían como los movimientos sociales, las guerrillas, pues van a decir, no, democráticamente no hay por dónde, ¿sí? Y ejemplos hay miles, miles, no más solo en la noticia que están dando entre ayer y hoy, ¿no? Ciento, doscientos, creo que son doscientos cinco guerrilleros que firmaron el tratado de paz en La Habana, pues tuvieron que salir corriendo porque los van a matar. Entonces, estos manes que supuestamente tomaron las armas para hacer una confrontación política a un Estado que no les daba garantías mínimas de democracia, pues estos manes toman las armas, dicen democráticamente no hay opción, se toman en armas, luchan contra el Estado, hacen un tratado de paz y el Estado no les garantiza eso, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que les está pasando en la cabeza a estos guerrilleros que tuvieron que salir desplazados porque los van a matar? El Estado no es capaz de garantizarles lo mínimo que es su vida y que está dentro del acuerdo. ¿Qué estarán pensando ellos en este momento? ¿Valió la pena entregar las armas? No. Y eso está marcado y eso que no entramos todavía al ejercicio mismo de la Guerra Fría y por eso Luisa Valentina por eso les decía que esto es muy interesante porque la Guerra Fría aún es algo que dime. Dice, o sea, ¿que el comunismo está bien? Esa es la discusión que tenemos que generar, ¿sí? Esa es la discusión que tenemos que generar porque esto es una guerra ideológica, ¿sí? Yo puedo ser capitalista, es más, o sea, si yo les doy esta clase a, no sé, al gimnasio moderno en Bogotá, por ejemplo, es un colegio muy gomelo, ha sacado como tres presidentes de la República, pues si yo les planteo el comunismo, pues ellos van a decir, no, a mí no, o sea, a mí no me interesa porque yo sí soy capitalista y ellos sí son capitalistas realmente, o sea, sí son los dueños del poder. Si yo les planteo esto a los hijos de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, a Simón y a Tomás, pues ellos me van a decir, no, ¿qué le pasa a usted? El capitalismo es lo mejor, claro, no es que ellos se enriquecen a partir de el trabajo, la explotación de los trabajadores, etcétera, etcétera, y una demostración, por ejemplo, ellos muy sagaces emprendedores montaron una empresa europea de artesanías colombianas para tratar de llevar la cultura colombiana al resto del mundo, llevando mochilas guayú, llevando toda la artesanía indígena de Colombia, ¿sí? Y en, y no sé, en Europa venden eso, en casi un millón de pesos una mochila guayú, y acá los guayú se la pagan a 50 mil pesos, entonces estos empresarios que quieren llevar su, a Colombia, a todo el mundo, pues están explotando a los indígenas, entre otras muchas cosas y negocios que tienen, por ejemplo, la zona franca, ¿sí? y solo para dedicarme a ellos, porque hay ejemplos por montón, ¿sí? La zona franca en Bogotá es un espacio territorial que está a las afueras de Bogotá y que se concentra en la mayoría de empresas, ¿sí? ¿Por qué se hacen allá? Uno, pues para que las, las mulas que traen la mercancía no entren a Bogotá, dañen el pavimento, etcétera, ¿sí? Y esas personas que están fuera allá de Bogotá están exentas de algunos impuestos, claro, eso es un negociazo para el empresario, ¿sí? Pero, ¿cómo se hacen esas zonas francas? Uno, comprándoles a bajo precio al campesino, al campesino que antes tenía esas tierras, se las compraron a bajo precio, es decir, antes el metro les valía, el metro cuadrado, ellos se los compraron a 6 mil pesos en ese momento que fue como en el 2000, ¿sí? Cuando empezó la zona franca, los hijos de Uribe compraron eso a 6 mil pesos el metro cuadrado a los campesinos cuando se empezó el proyecto de la zona franca ya eso no valía 60 mil pesos el metro cuadrado sino ya valía 60 mil. Entonces, obviamente le pegaron una súper robada a los campesinos y a base de eso es que pues tienen su riqueza. Ahora bien, el comunismo en la práctica no solamente para quedarme criticando el capitalismo, el comunismo en la práctica es muy difícil porque esta clase, esta clase social y la conciencia de clase proletaria tiene que ser un ejercicio muy devoto, es prácticamente como un sacerdote, o sea, cuando usted se declara un revolucionario socialista tiene que ser muy devoto a la conciencia de clase y no se tiene que voltear cuando esté en el poder y ser burócrata que eso es lo que pasa en la mayoría de sistemas. Uno podría decir y uno podría decir que Maduro cambió su conciencia de clase proletaria y está financiándose a él y a sus amigos, entonces eso ya se le cae como se cae todo el sistema socialista de su peso. No sé si me hago entender ahí. Y bueno, y toda esta explicación efectivamente porque esta es la tensión que se me va a generar a mí en la Guerra Fría. Entonces, entendimos. Bueno, voy a hacer una pregunta para escuchar a Jorge Eduardo B. Veo acá. Jorge Eduardo, creo que es el único Jorge Eduardo. Jorge Eduardo Valencia. Jorge Eduardo. Hola, Jorge Eduardo. Hola, profe. Bien, así, me va a tocar así para escucharles la voz. Más o menos quedó entendible, Jorge Eduardo. Sí, claro, bastante la verdad. Ok, Jorge, bueno, me alegra, ¿listo? Entonces, pues esto es compañeros, ya se nos fue el tiempo, pero esto es fundamental para entender la Guerra Fría, ¿ok? Igual tenemos varias sesiones para aplicar todos los temas del módulo, así que no se preocupen. Entonces, pues creo que es eso, Valentina, muchísimas gracias por la compañía y tus aportes. No, a ti estoy enriqueciéndome y volviendo a ver todos estos temas, gracias. Ok, ¿qué estudias, Valentina, o eres profesional en? No, yo soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Ah, ok. Bien. Listo, chicos. Listo, gracias, Jorge, y gracias a todos, que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Chicos, para los que se están preguntando por la ruta, la suben hoy, entonces, pues yo creo que va a tardar mañana, ustedes ya la pueden consultar, ¿vale? Bueno, espérame un momentico, Daniel, mañana te respondo esta pregunta, por favor, me la preguntas, ¿cuántos años duraría Venezuela para recuperarse como país? Entonces, mañana es difícil de responder, pero trataré de darte una respuesta, pero mañana la preguntas, ok. Gracias a todos y tengan bonita noche. Listo. Hasta luego, chicos. Chao.